Desde el momento en el que el consultorio de Orihuela del Tremedal notifica una urgencia hasta que el paciente es trasladado en helicóptero a un hospital de la capital aragonesa, puede transcurrir más de una hora. Con el objetivo de reducir este tiempo de espera, el ayuntamiento de la localidad ha dado los primeros pasos para construir un helipuerto frente al consultorio. La idea surge cuando hay un caso de un infarto, entonces tenemos que hacer la llamada al 112 para que se traslada del helicóptero y tenemos que esperar a que la ambulancia llegue desde otro municipio a recoger el paciente y llevarlo hasta donde está el helicóptero. Entonces en este tiempo de espera aprovechamos que estaba el conductor o el piloto del helicóptero y le dijimos que si podía acompañarnos al centro médico de Orihuela para ver un campo que había abajo, a ver si era idóneo para poder hacer un helipuerto y entonces prescindir del uso de la ambulancia y que el enfermo directamente del consultorio médico fuese al helicóptero. Apareció el piloto, vio un sitio ideal y nos dijo que con esto podríamos ahorrar casi una hora y cuarto al paciente de llegar a Zaragoza. El consistorio ya ha adquirido el terreno y en verano comenzarán las obras para que el helipuerto pueda estar listo a finales de este año. Nos pusimos en contacto con el propietario de este campo, un campo que tiene 4.500 metros cuadrados. Entonces, pues bueno, esto consiste en hacer los accesos cómodos para que con la camilla puedan bajar del centro médico al helicóptero y una pavientación de un trocito de un círculo y un poco más, pues un poco para indicarle al helicóptero, tener la referencia de dónde tiene que parar, que no haga mucho polvo y que sea lo más cómodo posible para todo. El médico responsable del consultorio ha aplaudido la iniciativa y asegura que esta reducción de tiempo puede ser vital en caso de una urgencia grave. La cantidad de población es discreta, no hay una densidad de población elevada ni mucho menos, pero sí que es cierto que es una población de una edad media-alta y que las urgencias, que no hay muchas, pero cuando se dan básicamente tenemos los dos extremos. Las urgencias leves que podemos solucionar con facilidad y aquellas urgencias severas que algunas de ellas necesitan una prioridad y necesitan una premura. De la misma opinión son los vecinos del pueblo, que valoran muy positivamente la decisión. Me parece importantísimo porque en estos sitios de difícil acceso y con muchísima persona mayor, pues ante una emergencia, venir en helicóptero yo creo que es la solución. Hasta ahora el helicóptero cuando ha habido algunos casos ha tenido que ir al polígono industrial que está mucho más lejos y entonces ahí pues está directamente casi en el centro médico. Pronto este terreno estará listo para recibir los helicópteros medicalizados y que así la espera no cueste la vida.